Para que miren esta cancha que hicieron aquí en Moya Para ir con Mario necesitamos pasar por ese puente Para que vaya a visitarla para allá verdad Aquí me encuentro en la casa de Mario ya estamos por aquí en Luis Moya Jiménez de Alteola Para que miren aquí es Aquí en este lugar Y este Aquí estamos mirando a Mario y su esposa Aquí está Mario Este que a Mario le traiga una sorpresa desde alguien de Chicago Este espero y seas desohorado Mario No pues muchas gracias A todos los mexicanos que andan por allá Que yo los ayude Para que puedan Ya teniendo ahí el salvo Primero Mario Este la persona que lo ha mirado Que le ha mandado esto Es este Una persona Una persona Una persona muy especial que miró este video y le gustó Su nombre es Amanda Bañuelos No toda la gente somos malos No toda la gente O Mariposa Galvez Y su familia Le han mandado esto Desde allá de Chicago Que son 450 pesos Mario Y espero y les sirva para algo Y este Como usted siempre Siempre quería un pantalón De estos Aquí yo le estoy regalando este pantalón Mario No pues muchas gracias Y también le voy a cambiar esta cachicha para la suya Andale Está bien bonita esta cachicha Y luego nueva Pero Muchas Te agradezco mucho Juan Y agradezcale a Dios Y a esa buena persona Que desde Chicago le está Haciendo Yo no tengo con que pagarles Pero mi padre Dios les va a pagar Todo lo que hagan No en este mundo Sino Hasta En el reino Después de la muerte Lo mío Mario Lo mío ya está pagado También lo que lo valora Y este Lo único Que quiero este Agradecerles yo También a esas personas Que 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 están confiando en mí Para poder hacerles llegar a algo A toda esta gente Que Muchas gracias Juan Que tiene mucha necesidad Para acá Y Que cuenten Con Con la lealtad de este hombre El beneficio Que nos van haciendo Ya que ustedes Tienen confianza en él Ayúdenlo a cabo Si nos traje Llegar todo lo que nos den Pues Aquí Quien nos lo va a dar Nadie Aquí no nos da nadie Porque De mi parte Gracias Y muchas bendiciones Para Para esas personas Que Convienen a mí Exactamente Que tienen voluntad Y fe Y Ya los dejo a ellos Ahora usted Como Que manda a decir No Pues igualmente Como Mario Que Muchas gracias Dios les Ha de premiar Su buena fe Que tuvieron Para mandarles ayuda A Mario Porque De todos modos Como quieran Y que sigamos Luchando Hasta que Dios Nos venga Que Dios los ayude Y Dios los bendiga Y nos ayude Mucho a ellos Para que De sufrimiento Sí Porque Aquí Se venimos A sufrir El mundo De sufrimiento Para nosotros Y Mario Por favor Este Enseña Los billetes Que te manda Esa mariposa De Chicago Mire Aquí Tengo Esta ayuda Que usted Me Manda No sé Si con necesidad O con Pero tiene fe Es lo que Se necesita Y se requiere La fe Es la buena Y Mientras Tenga fe Tendrá No será muerta Ni tendrá Sufrimiento Y será Creadora Al reino De Dios Así es Que por mi Parte Cosas Se que Se lo Arastecerá No nomás En palabras Ni un día Sino Toda la vida Toda la vida Yo le agradecer Como le repito No tengo Como que pagarle Pero Mi padre Dios Nos quiere Mucho Él le pagará Y le dará Más Para que Siga ayudando A gente A gente Porque tenemos Necesidad Que tenemos Necesidad Porque Por cualquiera De las cosas Dice Ayuda Al prójimo Sin saber Quién es Ni quién Ni Qué es malo O es bueno Porque Todos somos Hijos de Dios No nomás Los malos Ni los buenos Y como Dios Nos quiere A todos Quiere que Estemos Todos unidos En el mismo Dolor Y en el mismo Sufrimiento Nadie Sabemos Si ahora O mañana Temos Igual También La vida Tiene Muchos Trompezones El camino El camino No es como Uno piensa En la juventud Llega el día Que la moneda Se voltea Así es Que por mi parte No tengo Más que agradecer Y decir En mis noches De soledad En mis ratos De más sufrimiento Solo tú Señor Solo tú Señor Eres bueno De mi parte Gracias 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 A todas Estas personas Que Que nos Miren O Dondequiera Que estén Gracias Y muchas Bendiciones Ya estamos Bendición Para todos Bendiciones Zodiac RRRR Do V A Gracias por ver el video.